Para permitir el desarrollo integral del servidor público mediante el aprendizaje continuo a través de capacitación, formación, generación de nuevos conocimientos y experiencias de aprendizaje de formación en forma continua. Un servidor público proactivo con vocación de servicio que busca eficiencia en cada acción y que se rija por principios éticos y negociables. El Instituto Nacional de Administración Pública, INAH, es una dependencia del Ministerio de Administración Pública, MAC, cuyas funciones están orientadas. Es la visión de la institución y de la gestión de nuestro excelentísimo presidente de la República, Luis Abinader Corona. Nuestra provincia comparte los valores institucionales del GINA, ética e integridad, calidad en el servicio, colaboración, responsabilidad y compromiso. Es por esto que desde que asumí la gobernación de Espaillat, todas las instituciones de Espaillat han estado inmersas en programas de formación. Hoy, cada servidor que se encuentra en este salón tendrá una visión diferente, un conocimiento agregado para ser aplicado a su gestión. Porque cuando la formación llega a la visión, no tiene evolución, la hora de que nuestro servidor público llegó. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Creo que es un reto con objetivos y metas importantes que están contenidas en la estrategia nacional de desarrollo y en las metas presidenciales. Y como tal, tiene una importancia vital dentro de la focalización estratégica para el desarrollo institucional de la República Dominicana. Aquí estamos para proporcionar la formación que debe llegar al servidor de esta gran región. Pero aquí estamos para hacer notar la trascendencia de eventos como este. Aquí estamos en el camino correcto, en el camino que debe seguir el servidor público para guiar sin pausa a nuestro país hacia el desarrollo indetenible y el avance infinito. La hora del nuevo servidor público llegó y aquí hay una palabra clave, la palabra nuevo, nuevo servidor público. Lo que entendimos nuestro como servidores públicos es este, agregar calidad de vida a la ciudadanía. A medida que nosotros agregamos calidad de vida a la ciudadanía, entonces estamos haciendo bien nuestra gestión. Y que manejamos los recursos con la transparencia que Juan Pablo Duarte lo hizo. Y nosotros desde la gestión pública, encabezado por Luisa Miradere, estamos regulando a Juan Pablo Duarte. El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de las acciones de los resultados de la gestión pública. La hora del nuevo servidor público llegó. Un aplauso para todos.